Hola niños y niñas del Lope, soy Silvia y espero que estéis todos fenomenal. Mi meta va a ser una meta musical. Se me ha ocurrido que podéis hacer vuestro propio instrumento con material reciclado que tenéis por casa. Ahora os enseñaré algunos ejemplos. Podéis hacer tambores con sus propias baquetas. Mirad, podemos hacer diferentes tipos de baquetas con lo que tengamos por casa. Podemos hacer maracas hechas de cartón con globos. Podemos hacer maracas hechas de botella y decorarlas, dejarlas súper bonitas. También podemos utilizar diferentes cosas para hacer otras maracas un poquito más elaboradas. En fin, de lo que se trata la meta es de utilizar la imaginación para hacer un instrumento súper chulo que además suene fenomenal. Estoy deseando ver qué instrumentos tan chulos sois capaces de hacer vosotros. Cuidaros un montón y disfrutar, porque la música mola muchísimo. Mua! 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 Mua!